Gracias por las palabras, gracias también por acompañarnos en este desafío de este programa Llama una mirada para los niños, donde estamos recorriendo muchos colegios de la provincia de Buenos Aires y acá quiero agradecer muchísimo también a Santiago y a Francisco Cafiero porque fueron ellos los que nos acercaban, acercaban la apuntación a esta escuela como a muchas más con las que vamos a seguir trabajando en este tan querido San Isidro así que la verdad, como ven, somos un equipo donde vamos en la medida de nuestras posibilidades vamos sumándole distintas ayudas y tratando de dar respuesta a todos esos pedidos que vamos recibiendo por eso la fundación, por suerte en esta zona, la acompaña a Lucía Máfrán, el doctor de Ducas Juan Manuel López Gómez, bueno, llegó al loco Mariano, que seguramente lo conoce también Martín Morosito, y todos los que estamos acá en Santiago y Francisco bueno, todos los que estamos acá, es la idea de trabajar en equipo para poder lidiar con los recursos como les decía, eso es un padre que vamos a llevar, siempre nos envían cartas, nos presentan inquietudes simplemente decirles, los que estamos acá, estamos justamente para ayudarnos a solucionar esos pedidos que nos van entregando la verdad, gracias a todo el personal docente por también, por colaborar, porque hay que ver, en toda esta revisión de los chicos es muy importante la colaboración que se recibe de todo el personal docente y también, por supuesto, a los padres que nos han brindado las autorizaciones y en esto, como les decía antes, lo que vamos haciendo es agregándoles en la medida de nuestras posibilidades lo que ya nos alcance en el programa, un programa que empezó con una sola revisión oftalmológica después le fuimos agregando revisión clínica de los médicos, odontológica en algunos casos también lo vamos adaptando de acuerdo a las necesidades del lugar y lo que le fuimos agregando primero a la revisión solamente a los chicos y ahora estamos en condiciones y hoy entregamos también porque se revisa a todo el personal docente del colegio simplemente decirles, esperamos seguir trabajando, esperamos recorrer con este programa a toda la provincia de Buenos Aires y muy agradecidos justamente por toda la colaboración que vamos recibiendo así que, directora, ojalá que recién me dijo, bueno, tengo que hacerle un pedido ojalá que esos pedidos que nos entreguen le podamos dar soluciones es lo único que nos importa. Muchísimas gracias Gracias Karina por tus palabras